¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video más para este canal, hoy les traigo un video más aquí en el canal del panadero con el pan y hoy estamos estrenando una nueva sección que se va a llamar secretos del panadero aquí les voy a estar enseñando todas las dudas que ustedes tengan con respecto al pan o con respecto a las herramientas de trabajo que estamos ocupando aquí y también algunos tips que no se ven en los videos y como darle un mejor acabado a todos esos panes que nosotros hacemos aquí en el canal, pues hoy les traigo un video bastante emocionante pues vamos a restaurar o a componer este molde que es un molde que ya está completamente oxidado es un molde que está, tal vez ustedes tienen en sus casas, uno de estos que lo tienen tirado o se lo regalaron porque está en pésimas condiciones pues hoy les voy a enseñar a curar este molde, a volverlo a hacer como nuevo para que ustedes los puedan ocupar en sus panes que hagan en sus casas, así que quédense para ver el video ya sabes si eres nuevo en el canal pues suscríbete, apoya este tipo de contenido dale manita arriba a todos nuestros videos activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo aquí en el canal y para que no te pierdas esta nueva sección que se viene muy emocionante y se viene con todo así que quédate para ver el video bueno amigos pues el primer proceso que vamos a hacer pues va a ser lavar nuestro molde vamos a quitarle bien todo ese óxido que tenga vamos a pasar un limón por todo el moldecito para que nos ayude a arrancar un poco ese óxido y agua con jabón bueno así, vamos a pasarle agua con jabón en todo el molde ya que lo tengamos bien lavadito pues yo ya lo había pre lavado verdad y lo vamos a desaguar bien echar el agüita y lo vamos a dejar que se seque que seque ya sea boca abajo o le podemos pasar un trapito para ya llevarlo directamente al siguiente proceso que va a ser la curación en el horno ahora sí que nos vemos ya que esté bien seco este moldecito bueno amigos ustedes se han preguntado que pasa cuando uno de nuestros moldes está así ya se mojó lo tuvieron ustedes guardado mucho tiempo se les oxidó se llenó todo de óxido de ensucia y todo pero quieren ustedes usar el molde pues es muy sencillo lo único que vamos a hacer es agarrar un poco de manteca vegetal y lo vamos a untar así todo vamos a untar todo el molde no excedernos pero vamos a untar todo el moldecito así untar, untar vamos a ponerle manteca de vegetal en todo el molde para que vean que aquí también les damos tips de cómo recuperar esos moldes que ustedes tienen tirados pero que quieren volverlos a usar porque pues porque les va a servir porque quieren hacer ustedes algún tipo de pan quieren hacer ustedes este algún postre o algo le vamos a criar este un teflón protector lo que vamos a hacer acá si quieren también lo pueden engrasar por fuera si quieren por fuera pues no es necesario porque pues no se le pone la mezcla pero también lo vamos a engrasar por fuera para que vean que nuestro molde se va a recuperar en su totalidad y ya va a servir para para usarlo en otra ocasión vamos a engrasar el otro así para que vean ustedes que el panadero con el pan los quieren muchísimo y quieren que todos esos moldes que tienen ustedes ahí tirados que ya se llenaron de óxido vuelvan a funcionar a la perfección vamos a llenarlos bien obviamente este molde ya está lavado pues o sea yo ya lo fui lo lavé y este pero le crió ese óxido o sea ya está lavado y se secó pero ese óxido no se quita y ese óxido puede quedar en el pan entonces ya lo que vamos a hacer es darle un curado un curado al pan al pan al molde y también esto lo vamos a hacer con nuestras charolas que tengamos en nuestras casas las nuevas y ahí está ahí tenemos nuestros moldes ya bien engrasados y ahorita les voy a enseñar un método para que no gasten ustedes lo que sería gas para curar este tipo de moldes ahorita se los enseño bueno amigos como ven ahorita pues yo estoy horneando estoy usando el horno estoy este horneando pan no voy a ocupar el gas las charolas que tengo adentro y lo único que voy a hacer es poner acá mi molde ahí ahí que se queden voy a poner el otro vamos a poner el otro este molde también ahí y ahí hay que se queden durante todo nuestro horneo vamos a empezar a ver como toda esa grasa que le pusimos se va a derretir tal vez suelte un poco de humo o bastante humo porque es normal es normal que se queme toda esa manteca que le pusimos y ahorita les voy a mostrar ya como quedan los moldes ya con curados como les decimos nosotros los panaderos ahí está para que vean amigos vean como saca humo pues esto es completamente normal no se vayan a alarmar es normal que suelte ese humo tampoco vayan a creer que el olor no tiene ningún olor desagradable ni nada de eso como para que vaya a quedar en el en el sabor o en la consistencia del pan no pasa no le pasa nada ya que son este después es manteca que se está quemando no es no es pintura ni nada de eso y no tiene ningún olor feo es un olor neutro nada más que se está quemando vamos a procurar darle vuelta ya que veamos que toda la manteca ya se derritió bien ya los vamos a sacar del fuego bueno amigos ahí están ya los tres moldecitos les voy a mostrar como quedaron ya los moldes curados y el que no estaba curado para que vean cual es la gran diferencia vean este es el molde que no está curado el molde que teníamos ahí vean como está todo oxidado vean como queda todo este es el molde viejito el que está oxidado y este es el molde que nosotros curamos que vamos a hacer ya ahorita que ya está el molde ya así como estaba ya curadito vamos a agarrar lo vamos a ir a lavar bien lavadito con jabón lo vamos a dejar enjuagar bien bien con agüita y lo vamos a dejar que se seque solo o vamos a ocupar un trapo y lo vamos a secar si ya nos surge usarlo y así queda ya el molde ya lavadito ya con jabón con agua vean como se les fue ya todo ese óxido feo que tenía y listo para usarlo ahí está para que vean que el panadero con el pan les da otras alternativas por los moldes que tengan en sus casas los moldes viejitos listo para que lo vean bien este es el ya lavado y curado y este es el viejito y todo sucio vean como está listo pues bueno amigos este fue un video de una alternativa de como ustedes pueden curar los moldes viejos que tengan en sus casas para poderlos volver a reutilizar ya saben esta es una opción si ustedes quieren pues pueden si no les gusta este tipo de moldes que son de lata negra pues pueden usar los que son de aluminio o acero inoxidable ese ya es justo de cada uno yo les doy nada más una opción para que puedan volver a reutilizar este tipo de moldes vean como está de oxidado y vean como queda ahorita pues ya se puede volver a usar nada más hay que engrasarlo enharinarlo y ya se puede poner cualquier tipo de pan que nosotros queramos usar en este tipo de moldes pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben si les gusta este tipo de contenido pues compartan los videos para que nosotros sigamos ayudándolo a muchas más personas deja tu like en cada uno de los videos activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos a estar subiendo aquí en el canal este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo video pa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!